Hola a todos, bienvenidos a esta demostración de Screen. Screen, para empezar, quiero aclarar una cosa. Screen, aunque es muy útil, hay que saber encontrarle la utilidad. Porque si eres un usuario que no va a utilizar muchas terminales, pues no te compensa. Pero bueno, esto es solo una demostración de cómo funciona, para qué puede utilizarse, etc. Para empezar, ¿qué es Screen? Screen no es más que nada que un manejador de sesiones de terminal, por así decir. Lo que hace es crear una sesión y dentro de la cual tú puedes tener muchos procesos corriendo. Es decir, tú abres una terminal y luego en lugar de tener 200 terminales abiertas para lo mismo, tienes una única terminal abierta y dentro de esa terminal tienes muchas terminales abiertas. ¿Cómo se come esto? Muy bien. Ahora mismo, estáis viendo aquí una pantalla, que es mi terminal, y estáis viendo abajo una cosa que pone grabación, que es donde estoy grabando el vídeo, y otra que es codificación, que es donde estoy codificando otro vídeo. Muy bien, y sin embargo, tengo una única ventana abierta. Pero esto no solo es útil aquí en un sobremesa. Ahora yo, por ejemplo, si me conecto por SSH, pues a lo mejor para hacer tareas de mantenimiento de este ordenador a través de mi portátil, pues igual, para hacer esto, yo en mi netbook no puedo codificar un vídeo, ni grabarlo. Bueno, puedo grabarlo, pero tendré un rendimiento muy pobre, porque es un Intel Atom de los primeros. Sin embargo, si quisiera poner a grabar un vídeo desde mi netbook, de este ordenador grande, pues necesitaría dos conexiones SSH. Sin embargo, con Screen, con una única conexión, sería suficiente. Y ahora, pongamos que no solo estamos para hacer un par de cosas. Imaginemos que tenemos que hacer simultáneamente varias cosas. Necesitaríamos tantas conexiones SSH como terminales que quisiéramos abrir. Esto con Screen, por ejemplo, no lo podemos ahorrar. Abrimos una única conexión SSH y creamos varias terminales virtuales, por así llamarlas, y podríamos tener varios procesos corriendo en segundo plano dentro de la misma terminal, como es el caso. Yo ahora mismo, si me cambio de terminal, aquí se está codificando el vídeo. Y aquí yo estoy grabando. Pero, por ejemplo, en el chat, yo que utilizo IRSSSI, pues tengo tres conexiones abiertas y cada conexión, cada instancia de IRSSSI la utilizo para una cosa diferente, porque me interesa tenerlas separadas y no todas corriendo en el mismo proceso. De modo que os lo voy a mostrar. Aquí tengo NextSuite, tengo otra ventana que es personal y otra que es para Linux. Y todo lo que tenga que ver con Linux. Otra cosa que es muy útil de esto es que puedes hacer lo que se llama el detach de la sesión. Por ejemplo, yo ahora llego y voy a cerrar esta terminal porque no la quiero. Entonces, en lugar de cerrarla, lo que podemos hacer con esta sesión es tirarla en segundo plano. ¿Qué significa esto? Que Screen lo que hace es dejar corriendo los procesos que se están ejecutando dentro de esa sesión de Screen y dejarlos en segundo plano. Y cierra Screen y cierras todo. Y eso se está ahí corriendo, se está ejecutando y tú, cuando quieras, te puedes volver a conectar desde donde sea, incluso desde tu casa. Si estás en el trabajo, yo ahora mismo cojo el portátil, me conecto y podría llevarme esta grabación al portátil, aunque se estaría grabando aquí en el sobremesa, por supuesto. Y seguiría funcionando. Vamos a probarlo. Si yo ahora le hago Control-A y luego le doy a la D, si os fijáis, se ha salido la sesión. Pone aquí Detached. Yo puedo cargarme esta terminal. Ahora supuestamente yo no estoy grabando nada. No tengo nada abierto. Sin embargo, si yo recupero esa sesión, me vengo aquí a Video y pongo Screen R sigue funcionando y sigue grabando el video. Como veis, la recuperas tal y como está. Esto es muy útil. Imaginaos que estáis chateando por IRSSI y estáis haciendo unas pruebas con el entorno gráfico y tenéis que reiniciarlo. Vaya faena. Habrá que tener que cerrar todos los chats. Cerrarlo y luego tener que volverlo a abrir. Eso es un rollo. Mucho mejor dejarlo corriendo el segundo plano. Tú vas a seguir recibiendo las comunicaciones y todo lo demás. Haces lo que has que hacer con el entorno gráfico. Lo reinicias. El entorno gráfico no es el ordenador. Ojo, que es diferente. Y cuando vuelves a tener tu entorno gráfico disponible te vuelves a enganchar a la sesión y la tienes corriendo perfectamente igual sin haberte desconectado en ningún solo momento. Por lo tanto, no has perdido nada de información ni te has perdido nada de lo que ha ocurrido en el chat. Y no solo es aplicable a eso sino que es aplicable a muchos otros campos como por ejemplo estar trabajando en programación mismamente estás programando cualquier cosa la puedes dejar o compilando que es una compilación un poco gorda lleva mucho tiempo. Pues lo dejas haciéndose y que esté ahí tiempo y tiempo lo que necesite para para que termine lo cierras que no te estorbe y cuando termine pues lo recuperas de hecho Screen tiene unas cosas que son muy útiles que son lo que se llaman el esperar a dejar un bit de espera que o bien espera a que haya silencio o bien espera a que haya actividad ¿qué significa esto? por ejemplo si estás en una sala de IRC estás ahí en el IRC en ese momento no está ocurriendo nada de interés pero te interesa conocer que si alguien escribe algo pues tú dejas lo de la activación por por actividad y en cuanto alguien se conecta o alguien empieza a hablar entonces a ti el sistema te avisa te avisa de que haya estado ocurriendo algo y tú vas y te enteras de lo que está ocurriendo eso por un lado además tú esto lo puedes combinar con el bit de urgencia del manejador de ventanas es decir que para ciertas actividades que ocurran como por ejemplo que te envíen un mensaje privado que alguien te nombre para esa serie de cosas que el sistema que screen envíe un bit de urgencia en lugar un bit de urgencia lo normal que suele ocurrir es que haga el pitido de la placa base pero tú eso si sabes cómo puedes configurarlo de tal forma que desactives el aviso sonoro y lo conviertas en un aviso visual y ese aviso visual tú lo puedes hacer que haga varias cosas en mi caso por ejemplo yo que utilizo un sistema de ventanas tiling que la pestaña de comunicaciones se me cambie de color de este modo me entero que ahí está ocurriendo algo me vengo y me avisarían en qué lugar está pasando lo que sea es ahí la utilidad de esto lo que te hace no tener la necesidad de estar pendiente de una determinada tarea y a su vez poder tú estar haciendo otras cosas y a todo esto también hay que añadirle el ahorro de recursos pero eso es diferente porque además si te lo sabes montar por ejemplo en las terminales si tú utilizas Xterm para cada terminal que ejecutas es un proceso completo para dibujarla y mostrártela sin embargo hay otras terminales como por ejemplo urxvt que además tiene soporte para unicode que es puedes representar en ella cualquier tipo de carácter cualquier símbolo y eso Xterm no lo tiene pues tiene un demonio un demonio que está cogiendo el segundo plano que consume como si tuvieras siempre una terminal abierta de urxvt que consume 8 megas pero si abres muchas ventanas de terminal en lugar de urxvt el urxvt client el cliente pues se te conecta por sockets internos y lo único que gastas es lo que consuma tu intérprete de comandos lo que consuma VAS o lo que consuma el que utilices yo en mi caso utilizo ZSH y en lugar de consumir los 8 megas completos del proceso entero pues consume simplemente pues 2 o 3 megas que consume solo el el intérprete de comandos diréis bueno pero de 8 megas a 2 3 megas pues tampoco mucha diferencia de consumo pero ahora vosotros esto multiplicarlo si tenéis 10 o 12 terminales abiertas pues eso ya estamos hablando de una cantidad más importante que a lo mejor en sistemas modernos que tienen mucha RAM no es importante pero si tienes un sistema un poquito antiguo con capacidad limitada de RAM pues de allá de donde puedas ahorrar se agradece en el caso de screen por ejemplo igual aunque tengas os lo voy a mostrar aunque tengas varias sesiones abiertas por ejemplo aquí yo tengo el screen y aquí está corriendo el el intérprete de comandos que es ZSH y aquí estoy grabando el vídeo con FFMPG y también estoy bajo screen con FFMPG pero codificando el vídeo veis todo está bajo screen en el otro screen que tengo abierto me pasa exactamente lo mismo veis esto es lo que yo os decía el demonio y cada ZSH es una terminal diferente abierta en esta estoy corriendo htop que es la que tengo abierta en este momento en otra estoy corriendo screen R para recuperar la sesión y el screen R es el proceso que os mostré antes que es este de aquí arriba el de grabación que le he llamado y en este de chat estoy también corriendo otro screen que si os fijáis todo viene de VRXVT esto es una terminal para esta otra terminal de lo de grabación y otra terminal donde tengo lo del chat y aquí tengo otra terminal esta vez virtual dentro de screen y dentro de ella corriendo una sesión de IRSSI otra terminal interna corriendo IRSSI también con otra configuración y otra terminal interna virtual por así decirlo dentro de screen con IRSSI corriendo por lo tanto al final estamos viendo que son muchos procesos que en lugar de estar corriendo tanto su RX VRXVT pues no solo estamos consumiendo lo que ocupa el intérprete de comandos y bueno pues poco más os puedo enseñar para eso sirve screen es bastante útil como habéis visto para lo de las sesiones dejarlas atrás y poder recuperarlas en otro momento y bueno eso es lo que os quería enseñar espero que lo hayáis encontrado útil y en otro momento os comentaré como se configura porque la verdad es que es un dolor pero eso mejor más que en vídeo en un documento de texto dentro de la página de linuxware.es que ya está casi a punto ya está casi terminada y allí subiré todos los manuales y demás documentación bueno pues eso es todo nos vemos en otro vídeo espero que os haya gustado y que lo encontréis útil chao